Se viene el clásico, Robert, partido de imagen importante. Bueno, ahora ya dando de vuelta a la página y trabajar para eso, no está el clásico. Robert, el día de hoy actúo por el lado derecho. En otras ocasiones lo ha hecho, por ejemplo, con la Muzarruna. Ha tenido la oportunidad de actuar junto con un número 5. Hoy, ¿cómo se siente por la banda derecha? Bueno, yo creo que soy un jugador polifuncional, el cual no tengo problema jugar por derecha o jugar de 5. Si el próximo me dé condiciones, él sabrá por qué me pone por derecha o de 5. Lo más importante fue soporte para el gol, el deporte de ese gol. Bueno, sí, contento por ahí, se dio la oportunidad de tirar un centro. Y lo que se me completó y seguimos ganando. De a poco ganando confianza en la titularidad en el MLEV y demostrando que sí se puede estar en el plano mayor, ¿no? Bueno, sí, el próximo me ha dado la oportunidad y ahora con más confianza. Y lo importante es que se ganó, ¿no? ¿Vas a mirar el clásico del cielo? ¿Pensan en este partido, no? Bueno, como te digo, ya dándole vuelta a la página. Ahora lo importante ya es pensar en el clásico, en los sumar de 3. No, 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 no. Bueno, sí, sabemos que el clásico es un partido aparte, en el cual los dos equipos, por más bajos que estén dentro de la tabla, bueno, van a querer dar todo. Un primer tiempo, algo diferente, ¿no? Como que en el segundo de los últimos minutos complicó mucho Universidad Católica, Roberto. Bueno, sí, un primer tiempo, bueno, nosotros estuvimos presionándolo ahí. Por ahí fuimos un poco contundentes, pero, bueno, Universidad Católica es un equipo que igual complica en todas las canchas que va. Y, bueno, no, por ahí lo importante es que se ganó, ¿no? ¿El pelotazo todavía como que cuesta recuperar y empezó también a aprovechar el rival? Bueno, sí, por ahí nos faltó ganar las pelotas divididas, en el cual un poquito nos complicaron, pero, bueno, como te lo repito, ahora lo importante es que se sumó a 3 y, bueno, ya pensando en lo que sería el clásico. Por una expectativa de lo que es clásico del asillero también. Sí, vamos a trabajar para eso, no, trabajar para sacar los 3 puntos, que es un partido aparte. Ok, gracias. ¿A qué se debe el cansancio en los últimos minutos, Arron? Bueno, yo creo que por ahí vengo jugando ahí un partido seguido y un poquito de cansancio, pero yo creo que fue por el trabajo táctico. Lo importante es que se ganó, sacarlo a hacer este punto. Bueno, sí, ahora lo importante es que se ganó y, bueno, ya dando de vuelta a la página y ya pensando en lo que será el clásico. ¿Se mantiene el invicto? Eso es lo más importante. No, de verdad, de verdad.